Vamos a comenzar con la capacitación de esta sexta versión de la plataforma Pasaporte al Aprendizaje y Versión Offline. Para comenzar, queramos dar la bienvenida a Adriana Hernández de COSFAC. Adriana, por favor. Muchas gracias, Macarena. Buenas tardes, maestras, maestros. Es un gusto saludarlos desde la Coordinación Sectoral de Fortalecimiento Académico aquí en la Ciudad de México, a nombre de la maestra Silvia Aguilar Martínez, la Coordinadora Sectorial, y nuestra Directora del Área de Innovación Educativa, la doctora Delea Tobar. Les damos la bienvenida a esta capacitación de Pasaporte al Aprendizaje Offline. Me da mucho gusto comunicarles que justamente DGT y DGT-ICM han sido seleccionados para Pasaporte al Aprendizaje Offline en su fase piloto, dada que son de los dos subsistemas con los que mejor hemos tenido respuesta en esta estrategia de Pasaporte al Aprendizaje. Entonces, pues, bueno, dado a este ímpeto que ustedes ponen y desempeñan su trabajo, es que ahora estamos con ustedes probando el sistema, pues, fuera de línea. Y me gustaría también mencionarles que, recordemos, estos cursos que se ofertan en Pasaporte al Aprendizaje, pues, son justamente para el fortalecimiento de aprendizajes esenciales en su fase piloto. Todavía no están todos los cursos disponibles, pero, bueno, más adelante ya mis colegas les darán las novedades que habrá para esta estrategia. Pues, sin más preámbulos, yo les cedo las palabras a mis compañeras de UNICEF y de CLATOS, que son quienes estarán acompañándolos en esta capacitación. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Adriana. A continuación, les cedemos la palabra a Diana Calderón de UNICEF. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues, gracias a todos, docentes, maestras, maestros que están aquí presentes por tomarse este tiempo para asistir a esta capacitación. Y, pues, bienvenidos también a esta estrategia de implementación offline para todos aquellos que apenas están arrancando y que no habían tenido oportunidad de asistir a la capacitación previa. Como bien lo menciona, Adriana, pues, esta es una estrategia de implementación bastante novedosa que tiene la plataforma Pasaporte al Aprendizaje, porque, como ustedes saben, no requiere de Internet. Y esta es una de las grandes ventajas y de las grandes fortalezas que tiene, porque justamente nos da la posibilidad de llevar educación mediante recursos digitales a jóvenes en escuelas cuyo contexto muchas veces no favorece que esto ocurra. Esto es algo que es completamente gratuito. Los chicos no necesitan pagar nada, no necesitan usar de sus datos de Internet, y lo cual, pues, favorece. Y, como bien lo menciona Adriana, una de las principales finalidades es fortalecer los aprendizajes de los chicos, y no nada más los aprendizajes esenciales, sino también darles a ellos la oportunidad de fortalecer sus habilidades digitales, que, como ustedes lo saben, son de gran importancia para el desarrollo profesional de las y los jóvenes. Pues, esta capacitación va a durar aproximadamente hora y media, tal vez nos extendamos un poquito más. Vamos a tratar de ser muy breves, planteando los problemas principales que hemos ido ubicando en la mesa de ayuda y reforzar este tema. Como ustedes lo saben, es un formato webinar, entonces no van a poder estar abriendo sus micrófonos y cámaras, eso es perfectamente normal, no sientan angustia, pero estén muy pendientes en el chat, porque ahí les vamos a compartir el formulario para registrar su asistencia, y que puedan obtener la constancia de esta, por haber asistido a esta capacitación. Solo regístense una sola vez, no necesitan hacerlo al principio y al final. También les vamos a estar compartiendo las ligas de materiales, para que las vayan copiando y pegando en algún otro documento, para que tengan acceso a ellas. Y, pues, principalmente esta capacitación va a estar impartida por mis colegas de CLATUS, que son Rodrigo y Macarena. Ellos forman parte de esta empresa, que lleva toda la parte técnica, tecnológica y de soporte sobre los dispositivos offline. Entonces, para aquellos que ya han avanzado y que todavía tienen dudas, aquí es el momento de explayarlas, y las pueden ir colocando en el chat, al final vamos a tener este momento para leer y dar respuesta a todas sus dudas. Pues, sin nada, les dejo el micrófono a Macarena para iniciar. Gracias. Muchas gracias, Diana. Voy a compartir pantalla. Bueno, también, antes de comenzar, queremos recalcar que esta sesión va a quedar grabada, para que frente a cualquier duda, ustedes puedan acceder y, con sus propios ritmos y tiempos, ver los pasos que vamos a registrar, para que, por si ahora no alcanzan, a comprender con profundidad. Y bueno, para comenzar. Como bien comentamos, esta plataforma es la versión offline, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es presentarles el dispositivo, luego vamos a mencionar recomendaciones de uso de este dispositivo, luego ya con esa primera parte vamos a pasar al tercer paso de la capacitación, que es reforzar la conexión y la gestión de la plataforma, para tener un buen uso de esta. Luego vamos a revisar algunos casos de soporte que responden a algunas dudas más comunes que han sucedido con el uso de esta plataforma y de este dispositivo. Y finalmente, vamos a cerrar esta sesión con avisos generales. Recordamos que cualquier duda, pueden registrarla en el chat. Bueno, para comenzar, vamos a presentar el dispositivo mediante un video en el que van a identificar todos los componentes que tiene y cómo se articulan estos componentes para poder instalarlo en sus establecimientos educativos. Así que a continuación, vamos a correr un video. Gracias. 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 Bueno, el video, queremos comentarles que contamos con una guía de armado, es decir, ustedes pueden acceder al enlace que vamos a compartir en el chat y que también está acá el enlace de materiales para que ustedes puedan acceder e identificar el paso a paso del proceso de armado del dispositivo para complementar lo que vimos acá en el video. Así que a continuación, queremos consultarle a los técnicos de CLATUS. Rodrigo, si tienes alguna recomendación de uso, por favor. Bueno, para las recomendaciones de uso, si gustas, pasar a la siguiente presentación. Gracias. Bueno, en la ubicación de nuestro dispositivo offline, recomendamos, bueno, estas son las nuestras recomendaciones principales. En primera, ubicarlo dentro de algún laboratorio de cómputo, salón o algún espacio que tengan bien asegurado debido a que por travesura de los alumnos pueden llegar a desconectar o hacerle alguna travesura al equipo que posiblemente pueda afectar el uso de la plataforma. También se recomienda buscar algún espacio cercano a los salones que ustedes hayan identificado que es donde van a impartir dicha plataforma. Tal vez sus planteles son demasiado grandes como para alcanzar toda la escuela, pero si tienen identificados, no sé, algunos tres o cuatro aulas tener identificados en qué ubicación podemos poner el equipo que sea un punto medio entre esas cuatro salones y así poder alcanzar la red en esos salones. De preferencia, también recomendar tener un no-break o un regulador eléctrico. ¿Esto por qué? porque pueden existir algunas descargas eléctricas y pueden afectar tanto el uso del equipo como se pudieran llegar a descomponer en el peor de los casos. También recomendamos tener cerca una conexión de internet a algún módem que tengan. ¿Esto por qué? Porque tenemos como recomendación conectarlo el equipo offline a internet los viernes en la tarde antes de ese de fin de semana y el lunes por la mañana llegará a desconectarlo. ¿Esto por qué? Porque cuando lo dejen conectado a internet va a poder descargar algunos cursos nuevos o microcursos y para que a futuro ustedes puedan usarlos y también mismo el equipo offline va a poder compartir informes a nuestro MCT sobre el aprovechamiento de dicha plataforma y así poder tener un mayor control. También considerar un acceso para el cable en dado caso de que quieran colocar la antena de la red afuera del aula donde estaría el equipo offline ya sea sobre la misma puerta un hueco que tengan pequeño o en otro de los casos hacer una perforación y que pase por el mismo el cable ¿vale? Esto es para las recomendaciones del equipo offline podemos pasar a la siguiente por favor bueno aquí unas de las recomendaciones que tenemos para nuestro access point que como podemos ver en la imagen debemos de buscar alguna ubicación central entre las aulas o salones que deseemos impartir esta plataforma esto ¿por qué? porque el equipo irradia la señal de la red learning passport sobre las cuatro antenas y dependiendo la ubicación de la misma va a alcanzar o no los cuatro salones en este caso son cuatro de ejemplo pueden ser más o menos pero la idea es de que alcance todos los salones para poder conectarse de manera exitosa en la segunda recomendación se recomendaba colocarlo de manera vertical con las cuatro antenas conectadas como se muestra en la imagen pero hemos detectado que en algunos planteles tienen más de dos pisos y si es más tipo edificio que tipo planta baja para ese caso se recomendaría colocarlo al revés colocarlo acostado ¿para qué? para que la señal irradie tanto para arriba pisos hacia arriba como pisos inferiores y asimismo tener un mayor alcance de cobertura en los diferentes salones también debemos evitar colocarlo cerca de muebles paredes de metal de concreto algunas puertas y o con equipos electrónicos ya sea teléfonos cámaras monitores o principalmente hornos de microondas ya que estos pueden afectar la capacidad de la red en la cobertura puede disminuir a la mitad de alcance que pudiera tener si estos equipos no estuvieran cerca de la antena o en algunos de los casos podría ser casi nula el alcance esto es muy recomendable también no colocarlo de frente a paredes ya sea que si está en un pasillo y de los dos lados hay paredes buscar alguna otra pared o alguna otra ubicación para que no esté compitiendo directamente con alguna pared y no afecte como mencionamos el alcance de la red que esperamos sea lo mayormente posible y de preferencia colocarlo a una altura de 2 a 3 metros esto también para que la gente o los alumnos más bien no lo alcancen tan fácilmente y no hagan travesuras podemos pasar a la siguiente y bueno aquí como buenas prácticas en la caja donde viene nuestro access point vienen algunos aditamentos que pueden ser utilizados para instalarse tanto en algunos tubos como en paredes como podemos ver en las imágenes del lado izquierdo son recomendaciones para la forma correcta de instalarla y como podemos ver en la imagen inferior derecha del lado izquierdo podemos ver como hay unas ondas de color verde claro que es como comúnmente o bueno como normalmente emiten la señal nuestras antenas es decir que si colocamos nuestra antena parada va a irradiar la señal a los lados y esto sería recomendable instalarlo así para escuelas o instituciones que no tengan máximo más de dos pisos para que sea horizontalmente y alcance tenga un mayor alcance en los salones y si es acostado como decíamos si es una institución tipo edificio que la idea sería alcanzar el mayor número de pisos tanto hacia arriba como hacia abajo se recomendaría de esa forma y del lado derecho como podemos ver no se recomienda tanto cercano a equipos electrónicos como podemos ver ahí un microondas justo arriba de la antena esto puede afectar en gran medida el alcance de nuestra red y en la imagen inferior izquierda que está justo de frente a una pared a un metro aproximadamente y eso también le podría afectar demasiado al alcance de nuestra red podemos pasar la siguiente y bueno hasta aquí termina mi participación por el momento gracias muchas gracias rodrigo a continuación invitamos a diana de unicef para sugerir algunas recomendaciones muchas gracias colegas y bueno voy a compartir mi presentación listo pues bueno una vez que ustedes ya han instalado el dispositivo siguiendo estas recomendaciones que son muy muy importantes pues es entrar y explorar el contenido del mismo dispositivo que como bien saben aquí les voy a dar un muy breve contexto de dónde vienen estos contenidos como ustedes saben lo que es pasaporte al aprendizaje surge de una colaboración que tiene unicef y microsoft y pues se desarrolla esta plataforma principalmente pensada en ayudar a niños niñas y jóvenes a recuperar aprendizajes en diferentes contextos complejos que tienen en el caso de la de la modalidad fuera de línea u offline que consta de este dispositivo que nos acaba de mostrar Rodrigo deben saber que me parece que ya no te escuchamos Diana así es Diana Diana no te escuchamos bien disculpa no te escuchó lo último que presentaste te pedimos si puedes repetir esta última diapositiva ok ok bueno les comento que esta estrategia fuera de línea actualmente solo está operando en México en el continente americano y pues se eligieron de todas las los subsistemas que actualmente participan en la estrategia que es online se eligió DGT y DGT y CM por su participación tal como lo comentaba Adriana y de DGT y DGT y CM estamos por el momento piloteando en 10 entidades federativas y de estas 10 entidades solamente son 105 escuelas las que cuentan con este dispositivo fuera de línea es un pilotaje por el momento como ustedes saben por eso es que ahorita solo tenemos esta cobertura pero la intención es poder irlo extendiendo y poder escalarlo a más escuelas que se encuentran también en contextos complejos y que sabemos que pues por el momento no lo tienen para el desarrollo de estos contenidos hay una vinculación entre lo que es la subsecretaria de educación media superior en específico con la COSFAC y con el Simvestar nos se hicieron reuniones para ubicar cuáles eran los aprendizajes en los cuales los jóvenes mostraban un mayor rezago y fue que se decidió hacer estos cursos 12 cursos basados en 5 asignaturas o áreas que son comunicación inglés química física y matemáticas estos estos cursos que se desarrollaron tienen un principal objetivo que es reforzar aprendizajes que los jóvenes debieron tener en ciclos escolares anteriores y tomar también parte del contenido curricular de los semestres en curso de esta manera se convierten en herramientas que ayudan muchísimo a los chicos a reforzar y a prepararse tanto para las evaluaciones como para reforzar los contenidos que ven en clase con sus docentes ahora cómo vamos a integrarlo primero que nada quisiera comentarles el tipo de contenido que van a encontrar dentro del dispositivo van a encontrar dos tipos de cursos unos que son los cursos completos que son cursos integrados por cuatro módulos cada módulo de 10 horas aproximadamente es decir que cada curso completo puede durar hasta 40 horas hay algunos cursos que son un poquito más cortos depende de qué tanto contenido y estos módulos están seriados entre sí es decir yo no puedo avanzar al módulo 2 si no hice el módulo 1 sabemos que cada subsistema aunque tienen un mapa curricular común si hay algunas particularidades entre cada subsistema y que muchas veces los temas no están ordenados de la manera en la que ustedes tienen planeado revisarlo es por eso que también van a encontrar bueno esta oferta de cursos completos se diversificó y se integraron también en su modalidad de microcurso y este consta que un curso completo que como verán cada módulo se dividió en un microcurso independiente de esta manera ustedes pueden ya sea cambiar el orden de cada uno de estos temas o módulos anteriores acomodarlos como ustedes decidan para asignarlo a sus estudiantes o bien solo seleccionar los microcursos o temas que ustedes deseen trabajar o reforzar con sus estudiantes esta modalidad es bastante práctica porque justamente lo convierte en un modelo más flexible incluso también si ustedes dicen los cuatro módulos así como están ordenados a mí me gustaría trabajarlos a lo largo del semestre también ustedes lo pueden decidir en este sentido ustedes al ingresar van a encontrar estos cursos tenemos tenemos actualmente tres cursos completos que corresponden al de comunicación uno comunicación dos y inglés tres y tenemos 26 microcursos que son todos estos que ustedes ven aquí enumerados hay dos microcursos física hay dos de química uno dos de química dos los de los mismos cursos de comunicación uno y dos están también en microcursos los de inglés tres y cuatro y en el área de matemáticas por el momento solamente tenemos los cuatro microcursos que corresponden a estadística y probabilidad les comento que esta oferta se va a ir nutriendo a lo largo del semestre a lo largo de los siguientes semestres y la buena noticia es que también vamos a ir integrando cursos y microcursos que correspondan ya al nuevo modelo de progresiones esto va a ocurrir aproximadamente a partir de agosto septiembre de este mismo año y lo único que tendrán que hacer es seguir las indicaciones de conectar el dispositivo a internet algunas horas para que el dispositivo en automático se actualice y ustedes vayan recibiendo esta nueva oferta para todo esto les vamos nosotros a mandar comunicados ahora cómo conocer estos cursos y microcursos de lleno y saber cuál elegir o cuál no para eso les vamos a compartir unos materiales en el chat les están poniendo una liga que es un un link donde ustedes van a poder ver todos estos materiales que les estamos mencionando incluso la grabación de esta sesión un primer paso es revisen los temarios estos dos materiales los van a encontrar en esa misma liga van a ver los temarios de los microcursos y los temarios de los cursos completos leanlos revisenlos vean los subtemas que integra cada uno de los de los cursos y microcursos para irlos ubicando también les vamos a compartir y un siguiente paso es revisar el manual para la implementación donde nosotros integramos no nada más algunos como pasos básicos para conectarse al dispositivo sino también integramos ahí algunas estrategias y recomendaciones pedagógicas para que ustedes tengan un poquito más de luz sobre cómo podemos ir integrando las tecnologías y recursos digitales educativos en el aula algunos consejos que ustedes van a poder ver ahí y el tercer paso que es muy importante es una vez que ya hayan revisado esto entren al dispositivo conéctense a la plataforma exploren los cursos vean qué tipo de juegos qué tipo de recursos trae cómo vienen integradas las lecturas incluso hasta qué tipo de lenguaje se utiliza para abordar los diferentes temas de esta manera que ustedes puedan tener una idea de cómo pueden ir utilizándolos dentro del aula un quinto paso es que tienen que ponerse en coordinación esto es muy importante entren en coordinación con el personal directivo o bien la persona que va a ser la responsable del dispositivo dentro del plantel como lo mencionaba Rodrigo el ideal es que el dispositivo se encuentre instalado de manera fija en alguna zona del plantel donde pueda permear con su señal al menos en dos salones esto que va a implicar que a lo mejor tengamos que hacer en el plantel algún rol de uso donde ustedes designen qué espacio es el que va a estar designado para el uso de pasaporte al aprendizaje y se asignen un rol de horarios con los diferentes docentes que van a participar esto es muy muy importante después consultar con el responsable del dispositivo y realizar algunas pruebas esto es súper súper importante que tiene mucho que ver con los pasos que les comentaba Rodrigo un primer paso es ver en qué zona de la escuela se va a instalar este dispositivo y una vez que lo logren hagan pruebas hagan pruebas de qué tanto alcanza hagan pruebas ustedes de los pasos que hay que hacer para conectarse con su celular o con su computadora a la plataforma de modo que cuando ustedes estén implementándolo con sus estudiantes pues puedan atender las dudas que tengan porque muchas veces el primer momento luego suele ser un poco complejo y bueno el tercer paso que es la recomendación que estamos haciendo nosotros es que para que podamos tener información de ida y vuelta el dispositivo offline es que ustedes los viernes que ya están por cerrar la escuela se enchufe el dispositivo al internet para que durante el fin de semana se quede sincronizando y el lunes que ustedes regresan a clases quitarlo del internet para que tengan estas actualizaciones también haciendo este paso es como ustedes van a ir recibiendo la nueva oferta formativa y académica en el dispositivo para que puedan trabajar con los nuevos cursos que se van a ir integrando ahora de las rutas de implementación una vez que ustedes hicieron todo esto y están con sus estudiantes es importante pensar cómo lo pueden ir integrando en el aula nosotros hacemos como tres grandes recomendaciones de uso ustedes pueden ir adaptando esta ruta de implementación conforme ustedes vayan viendo que va funcionando y conforme a sus necesidades uno es utilizarlo que estos cursos si bien son autogestivos también se prestan como una excelente herramienta para trabajarla como una herramienta didáctica dentro del aula con sus estudiantes así como por ejemplo en algún momento también nos llegamos a apoyar con los libros o con los ejercicios que vienen en los libros lo mismo se puede ocurrir con estos cursos digitales que están en el dispositivo offline y para ello pues es importante que consideren cuántos de sus estudiantes tienen un dispositivo para conectarse si es que pueden utilizar su celular o si en la escuela es posible que utilicen el laboratorio de cómputo para los jóvenes que a lo mejor por alguna razón ese día no llevan su teléfono puedan trabajarlo también o ponerlos en equipos o ponerlos en parejas todo esto es importante en su planeación para que lo puedan ir integrando en el día a día en el aula de clase una segunda ruta es que como les mencionaba al ser cursos pensados en recuperar los aprendizajes de ciclos previos repasar y reforzar también contenidos que están integrados en la currícula vigente del semestre vigente también puede funcionar para ayudar a los chicos estudiar en los momentos de evaluación que vienen a lo largo del semestre los diferentes parciales los exámenes extraordinarios etcétera de esta manera ustedes pueden inscribirlos ir monitoreando también algo interesante que tiene la plataforma en línea es que a ustedes les va a permitir en el momento ir viendo los porcentajes de avance ir viendo la calificación que sacaron en el examen diagnóstico por ejemplo quienes ya terminaron tal lección todo esto lo van a poder ir viendo ustedes también ya sea en su computadora o en su celular porque ustedes tienen la vista de administrador entonces no es que pierdan el control ¿no? y una tercera ruta y que también creemos que es de las más de las que más utilizan en las escuelas y que tiene muy buenos resultados es usarla como una herramienta de estudio para los jóvenes que ya se encuentran en el periodo de recuperación o intersemestral cuando ya tenemos ubicados chicos que están reprobando esta se ha convertido en una muy muy buena herramienta de ayuda para el docente para ayudar a estos jóvenes o ya sea que les ayude a estudiar intensivamente y prepararse para el extraordinario o incluso como los cursos traen una evaluación diagnóstica y una evaluación final muchas veces en algunos planteles por ejemplo consideran la calificación que saca el chico en la evaluación final para calificar el semestre del joven esto son decisiones que ustedes internamente van a poder tomar en la escuela y que también tienen que ir viendo conforme vayan viendo cómo funciona la plataforma qué contenidos tiene y qué tanto puede favorecer para ustedes el logro de este objetivo entonces estas rutas las van a encontrar más detalladas más específicas en el manual de implementación estos materiales los pueden descargar en el liga que seguramente ya les están compartiendo mis colegas en el chat cualquier duda que vayan teniendo por favor vayanla poniendo también en el chat para que las veamos en algún momento y nada más eso sería por el momento de mi parte y les regreso el micrófono a mano muchas gracias Diana voy a continuar compartiendo pantalla bueno nosotros ya tenemos conectado el access point y a nuestro plantel y ahora lo importante es saber cómo nosotros docentes vamos a poder conectar a la plataforma por lo tanto vamos a ver cuatro pasos en el que bueno con detalle vamos a ir identificando lo que tenemos que realizar primero hay que comenzar es importante tener claro que podemos ingresar a la plataforma offline con cualquiera de dispositivos que tengamos a nuestro alcance ya sea un laptop una tableta un celular ya teniendo este dispositivo lo primero que debemos realizar es ir a la configuración de wifi y conectarnos a la red wifi que se llama learning passport recuerden que tanto la palabra learning está con mayúscula la primera letra la L y passport la P con mayúscula están pegaditos cuando ya identificamos esta red de wifi vamos a introducir la contraseña que también es learning passport pero todo con minúscula y luego ya de este paso entramos o sea conectamos disculpen bueno nosotros vamos a abrir en este nuestro dispositivo el buscador web y vamos a escribir el link que también vamos a compartir ahora en el chat que es el link de la plataforma offline de passport learning passport que es https dos puntos slash slash mexico punto lp offline punto org cuando ya tenemos bueno tenemos el enlace lo digitamos y es posible que comencemos a acceder a esta plaza a la plataforma ahora otro paso para iniciar la sesión e introducirnos tenemos que recordar que cada uno de nuestros planteles tiene asignado un código es decir una letra todo esto para tener una estructura un orden en el tema virtual y tecnológico por tanto cada uno de nuestros planteles va a tener un prefijo y un guión y este prefijo y este guión va a estar siempre cuando nosotros iniciemos la sesión ustedes cuando quieran iniciar ya va a aparecer el prefijo y el guión de antemano ustedes no lo borran lo dejan tal cual tal cual como está y luego al lado de eso ingresan su correo electrónico con el que van a trabajar en la plataforma es importante recuerden que el prefijo y el guión no se borran bueno ahora a continuación nosotros vamos ya hicimos los pasos para ingresar a la plataforma y luego vamos a ver cuatro pasos que es como como nosotros docentes vamos a hacer uso de la plataforma es decir como tenemos un rol de administración como nosotros vamos a escoger a nuestros estudiantes que nos interesa por ejemplo un grupo específico de diez estudiantes que consideramos que deben reforzar los contenidos que hemos estado viendo y que merecen más apoyo por tanto vamos a hacer una lista en Excel de estos diez estudiantes y a ellos los vamos a subir a la plataforma para que dirijamos un curso para ellos entonces todo esto que tienen pasos y pasos ustedes tienen que crear el documento Excel tienen que subirlo a la plataforma y luego sus estudiantes van a poder acceder a la plataforma y ellos avanzar los contenidos que ustedes han escogido trabajar entonces para lograr todo eso vamos a empezar con la plantilla layout vamos a ver un video en el que vamos a entender cómo es que debemos realizar este documento Excel paso a paso recuerden también este video va a estar subido en internet por tanto ustedes van a poderlo ver con más detención si es que tienen alguna duda hay Gracias. Bueno, queremos preguntar a Rodrigo si es que tiene alguna recomendación para el uso de esta plantilla Excel. Adelante, Rodrigo. Sí, muchas gracias. Bueno, algunas de las recomendaciones que podemos ver en el video de la plantilla. En primera, en el prefijo siempre debe de existir al inicio del correo de tanto del alumno como del docente. Esto porque es un instintivo de cada equipo offline y debemos de tenerlo siempre porque si no, no nos va a dejar cargarlo. Vale, siempre debe estar por uno o dos letras seguido de un guión medio y luego el correo de la persona. Vale, un segundo, una segunda recomendación en el apartado de rol para los alumnos siempre debe ser alumno. Como pudimos ver en el video, ya sea hombre, mujer o cualquier otro género. Y también para los docentes o maestros siempre debe ser el rol docente. Podría ser para hombre o mujer, etc. También entre todas las casillas que tengamos, siempre debemos de verificar que no existan espacios ni al inicio ni al final. Esto puede provocar que no podamos cargar correctamente la plantilla en la plataforma. Así que debemos de cerciorarnos de que no tengamos espacios ni al inicio ni al final de cada casilla que tenga datos, por supuesto. También, como pudimos ver al final en el guardado del archivo, debemos de buscar el tipo que sea CSV UTF-8 delimitado por comas. ¿Esto por qué? Porque es el formato aceptado para cargar correctamente nuestra lista de alumnos o docentes en la plantilla. Y una última recomendación, detectamos que debemos de ocupar una paquetería de Office a partir del 2019 hacia arriba. ¿Esto por qué? Porque si ocupamos alguna 2013-2016 hacia atrás, genera el archivo muy obsoleto y no logra aceptarlo la plataforma para cargarlo correctamente y puede provocar errores a la hora de querer cargar en la lista. Y bueno, para este apartado que es la carga de la creación de la plantilla más bien, esas serían las recomendaciones. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, vimos entonces el llenado del Excel. Ahora vamos a introducirnos en la plataforma. Vamos a ver cómo nosotros, docentes, debemos navegar. Yo para esto voy a dejar de compartir pantalla. Te pido, Rodrigo, si puedes compartirme la plataforma offline. Y entonces lo primero que vamos a revisar es cómo nosotros vamos a utilizar esta plataforma como administradores. Al ingresar, y pusimos nuestro, bueno, el prefijo, el guión anteriormente con nuestro correo electrónico, ingresamos a la plataforma y vamos a ver acá que hay una imagen donde podría estar la de nuestro usuario. Vamos a dar clic en ella. Y vamos a cambiar acá donde dice ver como administradores. Ahí vamos a dar clic. Y ahora que realizamos este, bueno, este paso, podemos observar desde la visión de administradores a nuestros grupos y vamos a poder realizar las siguientes gestiones. Bueno, vamos a crear los grupos, a continuación, también vamos a asignarle los contenidos que nos interesa a cada grupo y vamos a hacer una carga masiva de usuarios. Para crear, bueno, para recordar un poquito y ponernos como en contexto, tenemos claro que esta plataforma nos ofrece cursos largos para trabajar de contenidos específicos y también microcursos que son más breves, que fue lo que explicó Diana anteriormente. Entonces, nosotros tenemos un grupo curso, el cual decidimos que hay un grupo pequeño que queremos, o tal vez el grupo entero, queremos que fortalezcan estos contenidos. Vamos a crear un grupo con ellos. Entonces, para crear este grupo, lo que vamos a hacer es que aquí a la izquierda observamos que dice usuarios y vamos a dar clic en usuarios. Dimos clic en usuarios y acá abajo vemos que dice nuevo grupo. Por tanto, para crear un nuevo grupo, damos clic acá y le vamos a poner el nombre a nuestro grupo. Para esto es importante que siempre le vamos a comenzar con el número 6, porque estamos en la sexta versión de la plataforma Learning Passport Offline, por eso el 6. Luego un guión, luego vamos a ingresar nuestro CCT. De hecho, lo solicitamos por temas de soporte técnico, ya que necesitamos nosotros el dato de su CCT particular para poder apoyarles e identificar los grupos de forma más rápida. Ya, posteriormente, luego de poner el CCT, yo lo voy a poner aquí con mayúscula, el CCT, escribimos un guión, y luego el grupo que nosotros queramos darle a este grupo seleccionado de estudiantes. Por ejemplo, puede ser grupo 1, matemáticas, fracciones, así de específico, o tal vez más general. Yo en este caso voy a escribir grupo y la letra U. Y con esto ya sé quiénes son. Puse en primera instancia 6, puse luego el CCT y luego el nombre del grupo. Con estas indicaciones vamos a dar clic en agregar. Y luego de agregar, por ahora vamos a poner skip, ya que en este momento no vamos a recargar a los usuarios, que son estos jóvenes a quienes nos interesa reforzar. Solamente skip. Y ya hemos creado nuestro grupo, que es el grupo U. Ya, ahora lo que vamos a hacer, nos interesa asignarle los contenidos. Es decir, ¿cuáles son los cursos que queremos que este grupo fortalezca? O microcursos. Para esto nos vamos acá, observamos que dice contenido. Voy a hacer clic en contenido. Y vamos a escoger el curso que nos interesa que nuestros estudiantes trabajen. Trabajen. Bien. Entonces. Bueno. Espérame que quiero poner contenido. Ahí está, muchas gracias. Entonces, para asignar contenido, yo por ejemplo me interesa que veamos el curso de comunicación 1. Me interesa también que, a ver, ahí quedó marcado. Me interesa también que este grupo fortalezca el curso de inglés 3. Y también me interesa que este curso fortalezca, por ejemplo, este microcurso, que es más corto, de física 1, de fuerzas. Ah, no. Movimiento y fuerzas. Entonces. Vamos a... Tenemos acá opciones de estas viñetas, pero vamos a dejar predeterminado porque es más fácil para nosotros. Esto no lo movemos. Y luego que ya seleccionamos los cursos, apretamos acá el botón amarillo que dice Excel. De esta forma, ingresamos a aceptar. Y ya este mensaje de color verde nos indica que hemos hecho bien el trabajo y ya asignamos los cursos que va a haber este grupo de estudiantes. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el documento Excel que ya aprendimos cómo se rellena cada una de las columnas. Y es decir, vamos a hacer una carga masiva de nuestros usuarios. Para eso vemos que nuestro grupo U tiene tres puntitos acá a los que les vamos a dar clic. Y vamos a hacer, apretar acá donde dice carga masiva de usuarios. Apretamos acá. Y esto nos va a permitir subir el documento Excel que ya tenemos en nuestro computador, que previamente ya realizamos. Entonces vamos a examinar para subirlo a la plataforma. Aquí está, acá está nuestro escritorio, dice prueba offline docentes. Este es el que me interesa, le hacemos clic y lo subimos. Ya se subió y lo vamos a cargar. Bien, este cartel verde nos indica que realizamos bien. Es conveniente dar un refresh a la plataforma para que se actualice. Y ahora ya sabemos que contamos. En este caso, nuestro grupo U tiene a estas personas. Además, nosotros también la capacidad que tenemos como administradores, como docentes, que estamos viendo el trabajo que realizan nuestros estudiantes, es darle un seguimiento. Es decir, podemos hacerle clic a uno de nuestros estudiantes y ver cómo le ha ido realizando estos cursos. Por ejemplo, cuál es el porcentaje de progreso. Acá hay 0% porque no lo ha realizado. Podemos ver acá con estas indicaciones cómo le ha ido. Si es que finalizó el curso, si es que lo reprobó. Porque también entendemos que cuando realizamos un curso o un microcurso, seguimos unas etapas y al terminarlo, si es que lo aprobamos, la plataforma nos da a los estudiantes, les da un certificado de aprobación. Y eso nos sirve como verificador para efectivamente comprobar que nuestros estudiantes finalizaron satisfactoriamente el curso. Y nosotros podemos descargar esta tarjeta de informe para ya tener en nuestro computador la información del test de seguimiento que estamos realizando. Eso sería utilizando aquí la parte más de administrador. Ahora vamos a dar otro paso y vamos a ver cómo aprendí. Voy a hacer un clic acá, ya que nos interesa que ustedes, docentes, vean cómo son los contenidos, algunos, que ofrece esta plataforma. Ya, brevemente, vamos a, bueno, como comentó Diana, son algunas las asignaturas que se están viendo. Sabemos que estos microcursos son más breves que los cursos. Tenemos tres cursos completos por ahora y tenemos veinti, si no me equivoco, veintiséis microcursos. Ya, en nuestro caso, vamos a revisar uno de estos cursos completos, el de Inglés 3, con la intención de que ustedes, docentes, vean los recursos con los que cuentan, para que los materiales que ya están acá, que han sido seleccionados acorde al currículum, a la parte que estamos enseñando, educando, y utilizar esto a nuestro beneficio. Es decir, para no quitarnos tanto tiempo seleccionando material, acá ya hay un trabajo previo. Entonces, acá en inglés vemos una bienvenida, que es bien breve. Cada uno de estos cursos y microcursos comienza con una evaluación inicial. Es decir, una breve prueba diagnóstica en la que cada uno de nuestros estudiantes va a responder lo que considera que está bien o mal. Bueno, que está bien porque estamos aprendiendo. Y esto nos sirve como una ayuda para que al finalizar el curso, vayamos comprobando si es que hubo un mayor aprendizaje. Voy a salir acá porque no vamos a realizar la evaluación en este momento. Bueno, seguimos aquí. Vamos observando, por ejemplo, acá en la introducción, el curso, vamos viendo, nos van a explicar cómo se trabaja en la plataforma brevemente. Y cada estudiante va siguiendo este orden lineal. Acá el contenido con el que comenzamos son los pronombres personales. Ustedes observan que es un documento PDF muy breve, en el que nos enseñan cuáles son los pronombres en inglés y en español. Y con este primer contenido, los jóvenes, bueno, las personas estudiantes van a continuar y van a poder realizar ejercicios para verificar si comprendieron los contenidos que se han mostrado. Entonces, por ejemplo, la plataforma nos permite que una persona agarre el pronombre personal y lo ponga donde corresponde. Por ejemplo, si lo ponemos aquí con David, ponemos it con la casa, y así vamos escribiendo. Y, por ejemplo, aquí vamos a poner este que va a estar así, por ejemplo. Y la plataforma, luego de que pusimos lo que nosotros creemos que está correcto, nos da la posibilidad, voy a bajar un poco, de revisar si es que estamos bien o estamos mal. Entonces, acá, por ejemplo, nos corrigió que las dos primeras están bien y que la otra está mal. Entonces, si es así, bueno, nos puede mostrar la solución o también nosotros podemos volver a intentar realizar este ejercicio. Y así, bueno, nos va mostrando en la plataforma distintos tipos de recursos. Sabemos que hay personas que aprenden más con la práctica, que serían estos ejemplos. A otros quienes les acomoda leer. A otras personas a quienes les acomoda ver los videos, también contamos con videos. Aquí, por ejemplo, el tema de inglés. Bueno, el tema de la oralidad, de escuchar, de la pronunciación. Y así esto complementa un trabajo que tal vez en aula no alcanzamos a ver o que consideramos que hay que reforzar. Bueno, ya como bien sabemos, son los pasos que vamos realizando con distintas opciones. Hay juegos también que nos ofrece la plataforma. La idea es que es un apoyo bien didáctico y lúdico para que nuestro trabajo docente sea interactivo y logremos el objetivo del aprendizaje. Bueno, solo quiero que ustedes observen que al finalizar todo este, este es un curso, por tanto es largo. Son varias horas, como comentaron anteriormente. Todos los cursos terminan con una evaluación final. Y la idea de esta evaluación es verificar si aprendimos los contenidos que se vieron. Son cuestionarios que tienen que responder nuestros estudiantes. Bueno, ahí están. Bueno, esto es largo. Les voy a mostrar más con un microcurso para que se vea con más brevedad. Después de realizada nuestra evaluación, nosotros tenemos la posibilidad de recibir una retroalimentación en la que, bueno, se nos dice cuáles fueron las... Ahí está. Nos va explicando dónde estuvimos bien, dónde estamos mal, por qué son tales o cuáles respuestas. Y finalizada la retroalimentación, si es que nos fue bien en la evaluación final, tenemos como estudiantes la posibilidad de tener un certificado de aprobación de este curso o microcurso. Este certificado ustedes hacen clic, se descarga, y esto sirve a nosotros como docentes, cuando estamos en el rol de administrador, para realizar este seguimiento y ver si efectivamente nuestros estudiantes lograron aprobar este curso. Ahora vamos a revisar un microcurso, que es más breve. Vamos a revisar un microcurso de física. Este de acá. Tiene la misma lógica. Comenzamos con una introducción, bueno, del tema que vamos a revisar, que es física 1. Bueno, luego nuestros estudiantes acceden a realizar la evaluación diagnóstica. Pregunta 1 de 5, son 5 preguntas, es bien breve. La responden una sola vez. Y luego comenzamos ya con los contenidos. Acá es un documento, un PDF, nos va mostrando, bueno, cómo se realiza la plataforma, o sea, los pasos que debemos realizar, indicaciones. Y aquí vamos con contenido de movimientos y fuerzas, movimientos y fuerzas clásicas, y avanzamos. Tiene una introducción que es un video. Bueno, aquí no les voy a mostrar todo en este momento, pero también les invitamos a ustedes, docentes, a que revisen el enlace que ya tienen donde están los materiales. Pueden escoger tanto los contenidos que tiene cada uno de los cursos y microcursos para pensar cuál podrían reforzar o, en el fondo, indicar a sus estudiantes que lo realicen, y luego empezar a trabajarlo. Acá vamos viendo... Mismo, tenemos indicaciones en un PDF muy breve, tenemos las fórmulas, y ya con esta primera parte de este... Bueno, imágenes, perdón que se me baja bastante rápido. Estamos viendo el tema de la velocidad, y así vamos viendo, acá tenemos... Tenemos una actividad, aquí respondemos verdadero y falso. La idea es que sea un trabajo interactivo. Como bien ustedes ya saben, hay distintas actividades, hay una bibliografía que nos puede apoyar para buscar, o sea, ver las referencias y también darnos ideas para buscar contenidos. Y tenemos un cuestionario final, que es esta evaluación, para ver si nuestros estudiantes aprendieron los contenidos. Lo mismo que les señalé antes, bueno, hasta la... Realizan este cuestionario, si les va bien, logran tener su certificado. Eso sería, por mi parte... Voy a dejar de compartir la vista. Muchas gracias, Rodrigo. Y a continuación voy a compartir pantalla para que sigamos trabajando. Si gustas, dame nada más tantito, déjame explicar tantito. Bueno, aquí como mencionaba Diana, para futuras actualizaciones de cursos nuevos, hay que estar pendiente, tanto docentes como el personal encargado del equipo, aquí en el apartado de contenido, en asignar contenido, en este apartado es donde se van a ver reflejados los nuevos cursos o microcursos que se vayan agregando a futuro, en un futuro cercano o lejano, dependiendo la cantidad de cursos que se prevén agregar. Pero, más que nada, hay que estar pendientes aquí de cuáles son los cursos que se nos vayan agregando en esta parte, ¿vale? Y nada más hacer ese pequeño detalle. Gracias. Bien, entonces voy a continuar compartiendo pantalla. Siempre reiteramos que la intención de esta plataforma es que ustedes utilicen estas herramientas para complementar sus planeaciones y que les apoye. A continuación, vamos a revisar nuestro punto paso de esta capacitación que son los casos de soporte. Ya invitamos a Rodrigo nuevamente para que nos comente en función de los conflictos más comunes que hemos observado para ver cómo se pueden resolver o que se realice. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, como lo mencionaba mi compañera Macarena, decidimos seleccionar tres de los casos más comunes que nos han llegado a la mesa de ayuda para presentárselos y que tengan una visión más amplia de cómo poder resolverlo, ¿vale? Bueno, en nuestro primer caso es restablecer la contraseña. Este porque tanto se les olvida la contraseña como la perdieron o cualquiera que fuera el caso. Y para este caso, el encargado del equipo offline deberá de conectar el equipo a internet. En el equipo offline hay un puerto 1 que deberán de conectar un cable de internet de ese equipo al modem para que tengan acceso tanto a la plataforma como al internet. Y una vez hecho eso, el mismo encargado deberá de conectarse desde una computadora y descargar una aplicación, ya sea Anidesk o TeamViewer, que nos va a ayudar a nosotros desde la mesa de ayuda a tener un acceso remoto y así poder generarle otra contraseña genérica para la cuenta que deseen recuperar la contraseña y así en un futuro cercano esa persona pueda cambiarla por alguna contraseña que desee y como recomendación tratar de no olvidar esas contraseñas. Pero por cualquier detalle, aquí estamos en la mesa de ayuda para apoyarlos y en el link que está abajo estamos compartiendo el caso ya más a detalle porque sí es un poco más amplio la explicación de cómo llevar el proceso, pero de manera más sencilla sería así la solución. ¿Vale? ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Bueno, este es uno de nuestro segundo caso que como bien ahí dice el acceso a la plataforma y la visualización de los cursos. Bien, como podemos ver tenemos algunos pasos anteriores a contactar a la mesa de ayuda. En primera debemos de tener una conexión a la red Learning Passport como se mencionó en ocasiones anteriores. Debemos de estar conectados a esa red porque esa red es la que le da acceso al equipo offline y por consecuencia vamos a poder tener acceso a la plataforma. En un segundo punto debemos contar con una cuenta de acceso ya sea del administrador, el docente o el estudiante y esa cuenta debe estar previamente cargada o creada más bien por el personal anterior. Ya sea si es el estudiante, el docente tuvo que haber creado esas cuentas de los estudiantes. Entonces, si es el docente, el encargado del equipo offline tuvo que haber dado de alta a los docentes para que así puedan tener un acceso. Hay que recordar aquí que para acceder debemos de tener siempre nuestro prefijo seguido de guión medio y seguido de su cuenta con la contraseña. Y para la visualización de los cursos el docente tuvo que tiene que haber agregado esos cursos al grupo de esos estudiantes que haya identificado ya sea un curso, un microcurso o varios cursos o microcursos que el docente tenga identificados para ese grupo de estudiantes. Y más que nada, eso sería la solución. Igual ahí tenemos la liga, igual ahorita se las compartimos para que puedan ver ya más a detalle cómo solucionar este inconveniente. Igual y si siguen sin poder, ahí estamos en la mesa de ayuda para apoyarlos. ¿Podemos pasar a la última, por favor? Y bueno, en la última que creo que es la en la que más detalle han tenido en las escuelas o los planteles son las dificultades con la conexión de Wi-Fi a la plataforma. Esto derivado de que bueno, cada plantel tiene su estructura diferente y pues es un escenario totalmente diferente. Y bueno, aquí como podemos ver tenemos dos recomendaciones. Una es instalar un repetidor de señal Wi-Fi que como podemos ver es hasta el límite donde llega nuestra red principal de Learning Passport. Cerca de ahí colocar un extensor de red que son sencillamente configurables. Se configura y así genera un campo más amplio de nuestra señal de Internet, Wi-Fi. Y por ende tendremos mayor cantidad de espacio para poder acceder a la red y no estar todo el tiempo cercanos a esas dos aulas o cuatro aulas que es a donde llegarían la red principal. Y una segunda alternativa sería instalar un segundo access point. ese sería a través de un cable que sería colocar el cable desde el equipo offline hasta otro equipo access point para poder tener acceso a la plataforma y recordar las recomendaciones que dimos al inicio de evitar muchos obstáculos ya sean paredes, árboles, estructuras metálicas y también recordar que debemos evitar equipos electrónicos y en mayor medida los hornos de microondas que afectan demasiado la red de nuestra plataforma offline. Y igualmente ahorita en un momento les compartimos la liga de nuestra base de conocimientos donde tenemos estos casos de soporte ya explicados más a detalle y pueden verlos en cualquier momento. ¿Vale? Eso sería todo de mi parte, Macarena. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, acá está el link en quien hablaba, Rodrigo. Algo que queremos recalcar es que actualmente los cursos ya y microcursos ya están cargados en la plataforma. Ya como ustedes bien saben, como dijeron anteriormente, son tres cursos y 26 microcursos de las asignaturas de física, química, matemáticas, inglés y lenguaje y comunicación. ¿Ya? Vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas, pero antes de eso vamos a dar unas indicaciones, unos avisos que tal vez respondan algunas de sus dudas. Mientras tanto, cualquier duda que tengan las pueden escribir en el chat o en el espacio de preguntas de acá de la plataforma de Zoom. Estos avisos son los siguientes. Nosotros como plataforma y respaldo técnico contamos con una mesa de ayuda. Ya la idea es que frente a cualquier duda que tengan o alguna dificultad en todo el proceso que hemos indicado, ustedes escriban un correo electrónico a pasaporte arroba platus punto com. Este correo se va a entregar en el chat también para que ustedes lo visualicen. Y el horario de atención de esta mesa de ayuda va a ser de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y es importante que consideren que hay un tiempo de respuesta que no es mayor a 24 horas. O sea, por ejemplo, ustedes escriben su duda el día martes a las 9 de la mañana, esperamos tener ya la respuesta el día miércoles a más tardar a las 9 de la mañana. Tenemos, bueno, ustedes como docentes ya que han participado de esta capacitación, recibirán una constancia de participación. Se les va a entregar a su correo electrónico que está aquí vinculado con todo este proceso de la plataforma. Esta constancia la realiza COSFAC, quienes les van a notificar cuando llegará su constancia. Por otro lado, les contamos que tenemos redes sociales, les invitamos a ustedes a participar de ellas, estamos realizando, bueno, tenemos un Facebook de Pasaporte al Aprendizaje de México, también va a ser compartido en el espacio del chat. La intención de este Facebook y en el fondo del uso de estas redes sociales es que compartamos nuestra experiencia con el uso de la plataforma, señalemos dificultades, recomendaciones a otros docentes, podemos observar el uso de algunos recursos que hayan sido efectivos, etc. Y en la misma línea contamos con un canal de YouTube en el cual ustedes van a ver el enlace de estas grabaciones, de estas capacitaciones, van a poder conocer distintos materiales interactivos que ofrecen los diversos microcursos, ya que hay juegos, hay videos y tal vez por ahí ustedes les dan también como que aflora la creatividad para trabajar también otros contenidos. Recuerden esta capacitación, ustedes deben escribir su asistencia una sola vez, si es que no lo han hecho, recuerden llenar el formulario, este enlace de la asistencia también está siendo compartido en el chat y habiendo ustedes registrado su asistencia en este formulario, es como van a recibir también su constancia de participación. bueno, anteriormente, se me salió, pero lo importante es que ahora vamos a trabajar con respecto a las dudas que ustedes tengan, así que les pedimos si pueden utilizar el espacio de preguntas y respuestas. mientras tanto, ya que no se observan preguntas, si alguien quiere hacer un comentario por parte de UNICEF, CLATUS o COSTAC, adelante. Sí, nada más en lo que pueden escribir sus dudas en el chat, compartirles que, bueno, pues, como les comentábamos al ser este un primer acercamiento a la estrategia fuera de línea con el uso de este dispositivo en estas 105 escuelas, la intención de UNICEF es, pues, acompañarles en este proceso, ¿no? Y para esto, a lo largo del semestre nosotros vamos a estar visitándoles a algunos de los planteles, vamos a ir a las 10 entidades participantes de estos subsistemas, no vamos a poder hacerlas todas en este semestre, pero la intención es ir dando este seguimiento, ¿no? Estas, las escuelas que vamos a visitar, nosotros les vamos a avisar por medio de la COSFA con anticipación, no son, aquí me gustaría mucho aclarar, no son visitas de supervisión, son acompañamiento tal cual, la intención es ver cómo van, ver si tienen dudas, ver cómo está funcionando, si han presentado problemas, y también apoyarles en esta parte de la implementación. una segunda estrategia que queremos implementar para acompañarles en esta implementación es realizar dos reuniones virtuales, es decir, otra sesión, otras dos sesiones más, no tanto como esta, porque no van tanto a un taller de capacitación, sino es más bien como un intercambio, ir viendo qué dudas, qué problemas van teniendo, es principalmente con las escuelas con las que no vamos a alcanzar a dar acompañamiento presencial en este semestre, pero también comentarles y darles como novedades, también asesorarlos sobre cómo deben sincronizar para los nuevos contenidos que vienen. Y también tenemos pensado hacer dos talleres presenciales estatales, la intención es hacerlo en las capitales de las entidades que están participando para que ustedes no tengan que trasladarse muy lejanamente y ya también les estaremos confirmando y COSFAC les estará avisando en dónde serán y las fechas específicas, ¿no? Pero estos talleres presenciales están pensados igual para el mes de marzo y para el mes de junio aproximadamente. Y serían primero algunas entidades y posteriormente las otras entidades de las diez que están participando. De todo esto nosotros les confirmamos más adelante y les haremos llegar la convocatoria con tiempo para que lo tengan considerado también. Ok, veo que preguntan si les vamos a compartir el material. Sí, aquí en el chat si ustedes van y buscan hay un mensajito que dice les compartimos la liga donde pueden descargar los materiales. Esa liga déjenles enseño también esa liga hagan de cuenta que es como un anidado de muchos muchos links donde ustedes van a poder descargar los materiales acceder a ellos al PDF y también ahí mismo a partir de mañana ustedes van a poder consultar la grabación de esta sesión y de otros tutoriales de capacitación que ha habido. Entonces la liga que les puso aquí mi colega Osvaldo en el chat copienla para que puedan tener acceso a ello y descarguen los materiales también para que los guarden en una memoria o algo para que puedan consultarlos cuando sea necesario. Gracias. Recordamos que la asistencia es importante que la registren en el formulario de asistencia que está en el chat. Maestra Gloria Autís de Cetis 23 vemos que tiene su mano levantada si nos apoya poniendo su duda o comentario en el chat. Mientras Meche comenta lo siguiente registré asistencia en cuenta de Gmail pero también tengo cuenta en Microsoft ¿cuál es la correcta? En realidad no hay un requisito sobre qué dominio debe tener cada correo es con el que ustedes realmente estén familiarizados y el que usen. No es necesario que sea correo institucional simplemente que eso que sea un correo que esté en uso y que ustedes recuerden la contraseña y no la pierdan para que lo puedan utilizar lo mismo cuando den de alta a sus estudiantes. Bueno, sabemos que más adelante si surgen dudas con los pasos podemos ver el registro audiovisual o consultar en la mesa de ayuda. Por tanto nosotros para cerrar mientras no hayan dudas queremos recalcar que es importante el uso de esta plataforma la posibilidad que nos da sin depender del internet constante para que aprovechemos esta herramienta. Y bueno, para despedirnos Diana, Adriana quieren cerrar con algunas palabras. Adelante. Muchas gracias Macarena. Pues maestros agradecerles la participación y el entusiasmo ante este programa que es para beneficio de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Por supuesto agradecer por la participación también de los compañeros de CLATUS y por supuesto la colaboración con las compañeras de UNICEF dado que sin ellos no sería posible que estuviéramos llevando dicha estrategia. Agradecer también a sus autoridades educativas porque también ellos han colaborado para que ustedes sean parte de este programa y de este piloto tan importante pero bueno sobre todo a ustedes y a sus estudiantes por darse la oportunidad de probar nuevas estrategias nuevos métodos para la implementación de estos aprendizajes de este programa y el reforzamiento de los mismos. Muchas gracias a todas y a todos a nombre de la coordinación sectoral de fortalecimiento académico. Me uno a los agradecimientos a los colegas de CLATOS que dieron la facilidad esta facilitación este taller muchas gracias COSFAC también por toda la gestión que hacen y muchísimas gracias a todos ustedes maestras maestros que están aquí presentes que toman el tiempo para tomar este taller sabemos que de pronto este tipo de innovaciones dan un poco de nervios o un poco de miedo de cómo lo vamos a utilizar pero aquí reiterarles su participación realmente es muy valiosa y pues esperamos que esto sea un aprendizaje mano a mano justamente también por eso nosotros también tenemos como el interés de visitarles de acompañarles presencialmente en sus escuelas para que también nos compartan cómo les está yendo porque no nada más se vale echar porras sino también que nos digan sugerencias o que también nos ayuden diciendo qué cosas son las que no están marchando muy bien porque de ahí podemos también integrar nosotros mejoras para que esto sea realmente cada vez más sencillo de usar y más útil también para ustedes y para los estudiantes que es nuestro principal público muchísimas gracias por todas todos por favor estén pendientes de sus correos para futuras comunicaciones sobre todo cuando lleguen nuevos contenidos indicarles cuáles son los pasos a seguir y también es muy importante mantenernos en contacto y que ustedes sepan que pueden hacer uso cualquier duda comentario problema por medio del correo de soporte técnico que es pasaporte arroba clatus punto com ustedes también lo pueden encontrar ahí en los manuales si ahorita no les da tiempo de anotarlos si ustedes ojean el manual de implementación ahí van a ver estos correos de contacto muchas gracias tengan un excelente y exitoso semestre muchas gracias a todas y a todos gracias por sus comentarios y esperamos que esto sea útil para su trabajo docente bueno damos por finalizada esta capacitación gracias 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 Gracias. Gracias.